aquí tenemos un pollito de cuatro meses y medio están armando ya hay otro pollito ah 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 Acá daremos más pollitos de cuatro meses y medio. Acá tenemos otro pollito. No, 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 no. Acá tenemos más pollos de cuatro meses y medio. Acá tenemos más pollitos de cuatro meses y medio. Acá tenemos más pollitos de cuatro meses y medio. Acá tenemos más pollitos de cuatro meses. Gracias.